Se nota que no te importó, haberme dejado solo sin tu amor Haberme humillado como un tonto, haberme visto como un estúpido Dime que aún me quieres, que yo te hago falta Que si no puedes, que aún extrañas esas noches Que tuvimos, tú y yo, tonto siempre lo seré Porque si me pides que regrese, ahí voy detrás de tus pies Es que yo aún te amo, que a pesar de todo el daño Aún te quiero, aún te amo Dejemos todo en el pasado y comencemos desde nuevo Y así seguir amándonos Y así seguir amándonos Y no importa el daño que me hayas hecho Sigo queriendo, mucho Fernando Ayala mi amor Es que yo aún te amo, que a pesar de todo el daño Aún te quiero, aún te quiero, aún te amo Dejemos todo en el pasado y comencemos desde nuevo Y así seguir amándonos Y así seguir amándonos Oh 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 Gracias por ver el video.